¿Te gustaría dejar de avanzar de una manera tan lenta hacia tus resultados y aprender las herramientas de Tony Robbins que te permitirán crear un futuro irresistible para tu vida? ¿Y te gustaría dejar de competir contra los demás y aprender la verdadera fórmula del éxito que seguimos los líderes? Ahora te pregunto yo, ¿te gustaría, presta mucha atención, dejar de tener malos días o malos momentos en tu vida y aprender cómo empoderarte absolutamente todas las mañanas de tu vida? De ser así entonces mi querido campeón, bienvenido al entrenamiento de 4 días de cómo crear un futuro irresistible. Enseñanzas directamente del señor Tony Robbins. Bueno, déjame decirte qué vamos a aprender durante estos 4 días y qué resultados, qué transformación vas a tener tú al final de este proceso. Lo primero que vas a aprender es cómo diseñar tu futuro como lo hacen los grandes líderes. Lo número 2. Aprenderás psicológicamente por qué tú haces lo que haces y lo más importante vas a aprender cómo hackearte a ti mismo. La número 3. Aprenderás cómo tomar decisiones acertadas y vencer tu miedo en el camino. Conocerás el método para empoderarte todas las mañanas de tu vida y adicionalmente vas a crear un grupo de amigos, un grupo cercano que te va a permitir seguir y medir tus resultados durante los próximos 6 meses de tu vida. Esto y muchas cosas más las vas a aprender durante estos 4 días. Te invito a que tengas sí o sí donde tomar notas. Te tomes en serio este entrenamiento. No lo abandones porque cada vez que abandonas algo en tu vida estás enseñando a tu mente a que es absolutamente normal para ti dejar las cosas a medias. Déjame decirte que hace dos años cuando tuve la oportunidad de entrenarme por primera vez con el señor Anthony Robbins o conocido como Tony Robbins en la ciudad de Nueva York, me determiné dos fechas y dos objetivos claros que quería alcanzar. Como puedes ver aquí en pantalla, estas son las imágenes de mi cuadernillo y quiero mostrarte que la información que tú vas a aprender sí o sí es efectiva. El primer objetivo decía regresar a Colombia y poner mi rayo láser en lograr que muchos jóvenes lleven su vida a un siguiente nivel. Despojarlos de miedos y guiarlos para que tomen las decisiones que deban tomar. Tendremos cursos, seminarios por todo el país y experiencias en otros países. Gracias a Dios hoy son más de 450 mil vidas las que he podido impactar. Y todo nació como un sueño, un sueño que empezó en una hoja de papel. Y ponle cuidado al segundo ítem. Me independizaré 100% económicamente, arrendaré un espacio en un barrio Estrato 6 en Bogotá, lo haré en septiembre de 2017. Efectivamente así fue, decidí irme de la casa de mis padres, tomar independencia económica. Hoy en día soy una persona casada, vivo felizmente en la ciudad de mis sueños, me fui de Bogotá. Y quiero decirte que esto, los resultados que hoy en día tengo y te lo digo con mucha humildad y con mucho amor, superan de lejos lo que aquí me propuse. Así que mi querido campeón, es momento de iniciar tu entrenamiento. Y sé que tal vez tú me conoces o tal vez no tienes ni idea de quién soy yo. Así que déjame decirte. Mi nombre es Juan Camilo Lobera. En este momento tengo 28 años de edad. Nací en Colombia, en una familia de clase media cuando yo nací. Pero realmente, cuando mis padres eran más jóvenes, nacieron absolutamente pobres. Mi madre, su familia fue desplazada de la violencia del campo en mi país, en Colombia. Y mi padre nació en un rancho, en un rancho en donde simplemente estaba la casa construida con madera y el resto era potrero. Esa era la realidad de mis padres, pero tenían algo claro y era que querían tener un mejor futuro para sus vidas. Ahí nací yo, en medio de esta familia. Fue así como mis padres querían darme una buena educación. Así que estudié en un buen colegio de mi ciudad, Bogotá. Y ahí estudié desde los 5 años hasta los 14 años. Resulta que yo vivía en un barrio de clase media, de clase popular. Mientras que yo estudiaba con los ricos, yo vivía realmente no donde vivían mis amigos ricos. Y yo empecé a ver que habían cosas diferentes. Así que me acuerdo que empiezo a decirle a mis papás que por qué yo tenía que estudiar en ese colegio. Que por favor me sacara de ese colegio para tener la oportunidad de estudiar con mis amiguitos. Ellos por supuesto me explicaban que no, que el otro era un mejor colegio, que bla bla bla, que esto y lo otro. Pero de pronto tú estás de acuerdo conmigo que a uno de adolescente eso no le importa mucho. ¿Es así? Bueno, pues ese era mi caso. Resulta que a los 15 años se me concede el gran milagro. El milagro de cambiarme al colegio del barrio. Después me enteré que no era ningún milagro, sino que no había dinero para pagar pues este nuevo colegio. Y bueno, así fue cuando entré a un nuevo colegio en donde las costumbres eran nuevas. Un mundo totalmente nuevo. Eso sumado a la adolescencia, eso sumado a muchos factores, hicieron que yo empezara a consumir drogas desde los 15 años. Pasaron 10 años hasta los 24 años de edad en que yo seguía consumiendo. Hasta que un día contraté a un coach y le pregunté que cuál era mi propósito de vida. Y él, en esa conversación, pues me ayuda a entender que yo tenía un problema de drogadicción. Y que hasta yo no reconocer ese problema, y lo más importante, buscar soluciones, no iba a ser posible salir adelante. Fue así como emprendí un viaje de 14 meses, un camino de 14 meses absolutamente complicado. Tratando de dejar esa drogadicción que me mantenía atado a mi pasado, pero queriendo encontrar cosas nuevas para mi vida. No quiero hacer hoy muy larga la historia, pero lo que quiero decirte es que tras 14 meses, un día llegué a mi casa absolutamente roto en llano. Me sentía absolutamente desolado, sin ganas de seguir con la vida, sin estar absolutamente feliz con lo que yo hacía hasta ese entonces. Y ahí le pedí ayuda a Dios. Le dije, Dios, ayúdame y te entrego esto porque no sé qué hacer con mi vida. Fue en ese momento cuando tuve la valentía de llamar a mi hermana mayor. Nadie de mi familia sabía mi problema y ese día le compartí a mis padres y a mi hermana mi problema. Hoy no es el momento de ahondar en eso, pero lo que quiero decirte es que ese fue el último día que yo consumí drogas en mi vida. Fue el último día y a partir de ahí empezó un camino del cual estoy absolutamente agradecido. Viajé a Asia, vendí todas mis pertenencias y me fui a encontrar mi propósito de vida. Estando viviendo en Camboya, conocí a Big Teacher, uno de los 10 mejores profesores del mundo, quien dirige una fundación que ha impactado la vida de más de 200 mil niños. Y allí encontré mi propósito de vida. ¿Cuál es mi propósito? Es formar a millones y millones de líderes para que impacten el mundo a través de sus propósitos de vida. Fíjate entonces que este entrenamiento que vamos a tener durante cuatro días no va a ser porque se me ocurrió hacer este entrenamiento porque no tenía nada que hacer, sino realmente es porque es para lo cual vine a este mundo a formar a personas como tú y enseñarles las estrategias que me han permitido. Hoy en día tener resultados como haber pasado de ser una persona absolutamente tímida y malo con las mujeres a haber encontrado y conquistado a la mujer de mis sueños. Una mujer hermosa, mi esposa, como la ves aquí en pantalla, Alejandra Belán. Igualmente soy autor del libro Despierta tu Felicidad. Soy entrenador certificado de John Maxwell. He tenido la oportunidad de entrenarme con muchísimas personas. Hoy he invertido más de 50 mil dólares en mi educación informal, es decir, en mi educación de seminarios y de entrenarme con las personas que tienen los resultados. Vas a conocer un poco más de mi historia a lo largo de estos cuatro días, pero lo que quiero decirte es que esto no se trata de mí, se trata de ti. Y quiero ayudarte, formarte, entregarte sin ningún apego, sin ningún secreto, información muy poderosa durante estos cuatro días. Esa información de quién es, del señor Tony Robbins. ¿Quién es Tony Robbins? De pronto te preguntarás. Bueno, Tony Robbins es el experto número uno del mundo en temas de crecimiento personal. Lleva más de 40 años de experiencia entrenando personas. Ha sido coach personal de personas como Bill Clinton, Pitbull, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcuta, Serena Williams, Leonardo DiCaprio, y muchas personas más. Es una persona que por una sesión de coaching uno a uno, una hora, tiene un valor de un millón de dólares. Y puedes buscarlo en internet. Tiene más de 31 empresas. Y de esas 31 empresas, la empresa más chichipata, mejor dicho, la que menos factura ya, la tienda de barrio, factura, le deja como ganancias a él más de un millón de dólares al mes. Así que esta información va a ser traída para ti, de una persona que absolutamente tiene los resultados, que sé, que tú desearías, que yo deseo, y que vengo en la construcción de ello. Y por eso es que quiero formarte en el camino. Tú perfectamente podrías ir a entrenarte con Anthony Robbins, lo sé, pero lo que quiero decirte es que esta información te va a servir. Bien sea que no seas parte de ese grupo, nunca de personas que vayan a Estados Unidos a entrenarse con él. O número dos, que sea una inducción para ese momento en el que tú tomes la decisión de llevar esto a un siguiente nivel. Así que bueno, vamos a empezar absolutamente con toda. Te invito a que primero estés en el grupo privado de Facebook. Es clave porque allí vamos a estar reforzando las lecciones. Segundo, que descargues tu guía gratuita que está aquí adjunta a este video y se vienen otras más. Y bueno, se vienen muchas más sorpresas. Así que sin más comencemos. Mira, cuando fui a entrenarme a la ciudad de Nueva York, lo primero que quiero decirte es que yo no tenía el dinero conmigo. Fui y me quedé en un Airbnb, en una habitación que realmente fue lo más económico de lo económico de lo económico de lo económico que encontré. En ese momento realmente mi situación económica era muy precaria, pero yo di un salto de fe y entendí que eso me podía funcionar. Allí conocí a varias personas, hice nuevas amistades. Te quiero compartir un poquito así de inducción de ellos porque te voy a compartir más adelante en este camino un poco de sus historias de vida. La primera persona que conocí fue a Carlos Andrade, un venezolano que está radicado en los Estados Unidos, con quien hicimos una amistad muy, muy interesante. Y Carlos hoy en día es coach. Y a partir de las enseñanzas que tuvo con Tony, bueno, ha empezado a dar entrenamientos en diferentes países. Es una persona que viaja constantemente y que ha incrementado sus resultados de manera extraordinaria. La segunda persona que conocí fue Kim Chaika. Hoy es mi amigo empresario con mejores resultados. Kim y su esposa tienen una compañía que son unos colegios en Arizona. Tiene en este momento cinco colegios en donde impactan la vida de más de 800 mil niños. Es una persona que tiene los resultados que desearíamos muchos de acá. Es una persona que tiene más de 300 empleados en su organización y que ha demostrado que aprendiendo estos principios que tú vas a aprender de cómo crear un futuro irresistible, tú puedes hacer realidad tus sueños. Pero esto no se trata de motivación, inspiración. La, 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 sí, yo soy millonario, yo soy millonario. Esto va mucho más allá de entender qué es lo que hay que cambiar en nuestra mentalidad. Cómo empezar a tomar acciones para que eso sí o sí suceda. Y la tercera persona que conocí en este entrenamiento fue Merce Villegas. Hoy en día una conductora de televisión bastante, bastante exitosa. Tiene la oportunidad de entrevistar continuamente a personas como Walter Rizzo, Juan Diego Gómez, Papa Jaime, entre otras. Las puedes buscar incluso en YouTube, Juan Camilo Lobera, Merce Villegas. También he tenido la oportunidad de estar en su programa de televisión. Y una persona que luego de conocernos en ese entrenamiento, he sido yo su entrenador, he acompañado los procesos de Merce en diferentes etapas. Es una persona que hace conferencias de 800 personas en adelante. Y una mujer a quien verdaderamente admiro. Así que estos son algunos ejemplos de que sí o sí van a pasar cosas extraordinarias contigo. Lo que quiero preguntarte es, ¿estás listo para este viaje? ¿Estás listo para tomarte este entrenamiento en serio? Mira, indicadores de que tú no te estás tomando esto en serio. Mientras estás aquí viendo este video, estás chateando en WhatsApp, o estás pensando en las cuentas, o estás haciendo otras cosas. Si tú quieres en verdad que esto pase de corazón, lo primero que te invito es a que te agendes en tu calendario estos cuatro entrenamientos a partir de este primero, para que las cosas en verdad sucedan. Para que no sea simplemente un video más, sino que en verdad esto cale en tu vida. Debes comprometerte con tu proceso, debes descargar las guías. Te invito a que las imprimas, sería aún más poderoso que tengas, donde rayar y demás. También te invito a que estés activo en el grupo de Facebook, que estés preguntando, que estés participando, porque de esa manera te vas a llevar lo mejor de lo mejor en este proceso. Todo el método que vamos a aprender consta de cuatro pasos. La fórmula definitiva del éxito. Esta fórmula es una fórmula directamente del señor Tony Robbins. Paso número uno, conocer tu resultado esperado. En pocas palabras, ¿qué es lo que tú quieres? En la guía de preentrenamiento, si ya la hiciste, debías avanzar en este aspecto. Si no lo has hecho, por favor, coge tu muñeca y haz esto. Y pégate porque estás dañando tu propio potencial. Pero no te preocupes que vamos a ahondar mucho más en eso. El segundo paso, luego de tener claro lo que tú deseas, es tener una razón poderosa. Algo que catapulte tus resultados, que te lleve hacia el éxito. La razón poderosa es ese motor que te va a dar gasolina en los momentos difíciles de este camino. Porque lo que quiero decirte es que no es fácil. Lo que quiero decirte es que el éxito, y entre más alto tú quieres llegar, más complejo se va a poner. Así que debes tener claro esto. ¿Qué quieres lograr? ¿Y cuál es la razón, el motivo real por el cual haces esto, que te va a dar esa llama intensa de manera continua? Lo número tres. El tercer paso, luego de esto, efectivamente es empezar a hacer cosas diferentes. Empezar a tomar decisiones diferentes para ser un campeón en eso que tú quieres lograr. Mira, esto, y yo odio el bla, 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 si ya lo sabes y eres parte de mi comunidad. No, no creo en la inspiración, no creo en el crecimiento personal sin acción. No creo en que tú tomes estos entrenamientos, digas, ay, después descargo la guía, ay, no, ¿para qué me uno al grupo? Ay, no. Mira, si eres de esos, por favor, te lo pido de corazón, vete en este momento del entrenamiento. No te queremos aquí, a no ser que quieras cambiar eso de ti. Si tú en verdad quieres tomar acción, y esta es la razón por la cual personas que se entrenan conmigo me llegan a pagar 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares, porque soy especialista en entrenar a las personas para retarlas, para retarlas con acción, para retarlas con determinación. Y tú, mi querido campeón, has tomado la decisión de manera voluntaria de permitirme a mí ser tu entrenador. Y lo que quiero decirte es que te voy a recordar continuamente, no siempre hablándote de manera suavecita y como desearías que te hablara porque no es mi estilo y no es la manera que he visto que funciona. Si tú quieres en verdad tener resultados, deja tanta pendejada, despégate de ese celular y pon atención a esto. Te estoy entregando información del coach número uno del mundo. Información por la cual he pagado más de 7 mil dólares viajando a los Estados Unidos y que tú la tienes aquí a tu disposición. Tómatela en serio. Mira, paso número uno. ¿Qué es lo que quieres? La gente no logra lo que quiere porque no sabe lo que quiere. Paso número dos. ¿Cuál es tu razón poderosa? Paso número tres. Toma acción masiva. Toma decisiones y acción masiva. Todo esto lo vas a aprender. Y el paso número cuatro. Mide continuamente tus resultados. Analiza tus resultados. Entiende tus resultados. ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? ¿Y cómo vas a hacer esto? No te preocupes. Todo esto lo vamos a aprender en este entrenamiento. La fórmula definitiva del éxito te va a ayudar a través de herramientas prácticas. Vuelvo y te digo, esto no es filosofía, no es teoría. Te voy a entregar herramientas. Voy a transformar esos hábitos que impiden que tú estés logrando esos resultados. Y antes de iniciar, te quiero decir que estos cuatro elementos tienen una base. una base que sin esto no hay nada. Y esa base se llama la disciplina. Si tú careces de disciplina o has carecido de disciplina, es el momento de que la adquieras. Y te voy a enseñar cómo adquirirla. ¿Sabes por qué sé cómo adquirirla? Porque yo era una persona absolutamente indisciplinada. Era una persona absolutamente profesional iniciador. Una persona que iniciaba todo y lo dejaba abandonado. Mi querido campeón, si tú quieres en verdad que esto haga un clic en tu vida, no te vayas a perder los videos. Que no haya reunión que sirva como excusa. Que no haya se me fue el internet, no supe cómo hacerlo. Se me presentó algo, salí con mi novia, con mi novio, tenía perecita. Porque si tú entrenas a tu mente para algo tan simple como esto, en abandonarlo, no me extrañaría que estés abandonando absolutamente todas las cosas que te propones en la vida. Así que una vez más, agéndate de una vez video número 2 el día 14, 14 de marzo, video número 3 el día 18 de marzo y video número 4 el día 20 de marzo. Estas fechas deben estar ya en tu calendario, deben estar expuestas y pendientes. Debes agendar de 30 a 60 minutos de cada uno de estos días para que tú sepas que estos 3 días sí o sí te vas a dedicar a entrenarte junto con el día que estás viendo este video. ¿Estamos? ¿Vamos bien mi querido champion? Bueno, entonces estamos listos para pasar a la acción. Y el día de hoy en el entrenamiento número 1 vamos a ahondar en estos dos puntos. El punto número 1 ya lo trabajamos parte en la guía de preentrenamiento, pero no te preocupes, hoy vamos a ahondar mucho más y vamos a encontrar este segundo aspecto. ¿Estás listo? Perfecto. Bueno, veamos por qué la importancia de saber cuál es el objetivo que yo quiero. ¿por qué crees que es vital esto? Y esto lo habla todo el mundo, o sea, lo habla Tony Robbins, lo habla John Max, lo habla T. Harbecker, lo habla Juan Camilo Loera, Juan Diego Gómez, Jürgen Clary, Jokoi Kenji, todos los que te puedas imaginar, Jim Rohn, Napoleon Hill, Robert Kiyosaki, absolutamente todos, siempre te vamos a decir que es importante esto. Te voy a explicar desde varios métodos el por qué. Primero, hablemos del tema espiritual, si lo vamos a analizar desde diferentes vértices. Entonces, primer punto, desde la rama espiritual. Yo soy una persona absolutamente creyente en donde Dios es el protagonista de mi vida y este entrenamiento si está llegando a tu vida, a tus oídos y demás, es gracias a Él. No, no hago parte de ninguna religión ni ningún club ni ningún fanaticismo, pero creo profundamente en Dios y en este aspecto, ¿por qué Dios necesita saber tú qué es lo que quieres? Porque el hombre es como un gerente de una gran empresa, haz de cuenta, ¿sí? En donde nosotros somos parte de esa empresa, ¿cierto? Cada uno tiene diferentes roles, diferentes gustos, diferentes edades, etc. Cuando tú tienes clara tu intención, esto lo habla Wayne Dyer, cuando tú tienes clara tu intención y la declaras al universo y empiezas a tomar acciones, ¿qué dije? acciones correctas hacia esta visión, pues Dios te empieza a llevar como facilidades, te dice, ah, vea, esta persona X le puede ayudar, venga, se la presentamos, ay, este libro le puede aportar, venga, hacemos que se entere él, ay, este sueño le puede ayudar, te trae cosas en el subconsciente, perfecto. Ahora, yo sé que algunos de ustedes son mucho más racionales, yo también lo soy, también lo soy, soy una persona que me encanta leer, a hoy, este año, mi meta es leer 72 libros, el año pasado, leí 40 libros, no sé cuánto es tu meta, hay personas que han leído más, hay personas que han leído menos, ni bueno ni malo, pero lo que quiero decirte es que a mí también me gusta esto, o sea, listo, Dios es un bacán y todo, pero a ver, seamos prácticos y realistas y esta vaina cómo funciona, bueno, te lo voy a enseñar, el cerebro tiene algo que se llama el RAS, esto es por las siglas en inglés, sistema de activación reticular, ¿qué es esa vaina Juan Camilo? Ya me está hablando como el mandarín, tranquila, tranquilo, sistema de activación reticular no es nada más que esto, ¿te has antojado de un carro nuevo? ¿de una marca en particular? Por ejemplo, en este momento, el vehículo que nos vamos a comprar con mi esposa muy pronto es el BMW 220i Cabrio, un vehículo que no veíamos nunca, o al menos yo nunca lo había visto, pues por allá, qué sé yo, pero no me fijaba en él, de pronto tú quieres un BMW, un Mercedes, un Chevrolet, un Fiat, un Renault, un Mazda, qué sé yo, pero lo cierto es que cuando nuestro cerebro sabe que quiere eso, es como que empiezan a emerger los vehículos de la Tierra, ¿te ha pasado eso? Que empiezas a verlos por todo la... ¡Ay, allá va uno! ¡Ay, allá va uno! ¡Ay, allá va uno! ¿Cómo que ahora son más comunes? No, lo cierto es que tú has activado el sistema de activación reticular, el cerebro llega y dice oiga, estamos buscando un carro de estas particularidades, ¿cierto? Este es el carro que estamos buscando, no es otro, no es otro, es este, y el cerebro empieza como a enfocar eso, ¿para qué? Para llegar al objetivo, ahora, de pronto vamos a hablar un ejemplo más sencillo, ¿te pasaba cuando eras niño que de pronto tu mamá o tus padres te decían oiga mijo, tráigame las llaves? Yo, ¿cuáles llaves mamá? ¡Allá están! Allá están, y uno busque y busque y busque, es más, hoy en día me pasa también con mi esposa, busque y busque o oiga, saque tal cosa de la nevera y uno, ¿dónde está esa vaina? Cuando de repente te dicen ahí encima del cajón negro por poner un ejemplo y tú de repente ves las llaves. ¿Qué pasó ahí? Que se activó tu sistema de activación reticular. Fíjate entonces como desde diferentes vértices sí o sí es importante saber las metas y te voy a mostrar otro, otro paso, otra manera de verlo. y es la parte de estadística. Hicieron un estudio en la universidad, en una universidad de Estados Unidos en donde cogían a los recién graduados, las personas que se iban a graduar y les decían bueno, habían 100 personas supongamos. Mis queridos campeones, ¿quiénes de aquí ya tienen escritas sus metas para su vida? Levantaban la mano como el 50%. ¡Perfecto! Y de esas 50 personas ¿quiénes ya tienen un plan para su vida? Y solo el 5% levantó la mano, imagínate. Solo el 5% sabía lo que quería y tenía un plan. Un plan. Todo el mundo quiere ser rico pero no sabe qué es rico. Todo el mundo quiere tener la casa de sus sueños pero no sabe ni dónde queda ni cuánto vale ni ha ido a verla ni nada. A eso se refiere. Tener un plan. Luego, 20 años después hicieron un estudio. Las personas que habían escrito las metas tenían 3X resultados es decir, 3 veces más ingresos en comparación a los que no lo habían escrito. Supongamos que más o menos estos eran los que lo habían escrito. Y luego fueron a los que las habían escrito y adicional tenían un plan y tenían 10X resultados. Yo te quiero preguntar ¿tú de cuál quieres? ¿a qué grupo quieres pertenecer? Los que tienen un X resultado los que tienen 3 veces ese resultado los que tienen 10 veces ese resultado. Si tú eres de este grupo estás en el lugar correcto. Así que la pregunta ahora se viene bueno Juan Camilo ¿cómo defino mi meta? ¿Cómo sé qué es lo que yo quiero? Ah bueno ahora sí estamos hablando el mismo idioma y no te preocupes que en eso pues me he especializado mucho y he ayudado a miles de personas a hacerlo y te voy a guiar a ti paso a paso como lograrlo. Primero es que en este entrenamiento en el entrenamiento crea un futuro irresistible enseñanzas de Tony Robbins vamos a trabajar en un lapso de 2 años ¿por qué 2 años? Bueno porque es el tiempo que a mí me ha tomado desde la vez que me entrené con Tony a hoy 2 años y te puedo hablar de resultados reales que han pasado en 2 años así que esto es sorprendente. La pregunta es ¿cómo escribir tu meta de manera profesional? Para eso vamos a usar la fórmula PREM una fórmula diseñada y desarrollada directamente por mí que ha enseñado a miles de personas a hoy y te puedo decir cosas que han logrado han renunciado a sus empleos han conseguido la pareja de sus sueños han emprendido negocios han expandido sus empresas han expandido sus equipos de network marketing esto y muchas cosas más así que bueno ¿qué significa la fórmula PREM? cuando hablamos de la P esto es un acróstico acrónimo bueno ya se me olvidó si es acrónimo o acróstico la palabra pero P significa básicamente que son positivas es decir tus metas deben ser escritos en positivo y adicional deben ser escritas en presente ¿cómo así? por ejemplo yo no voy a fumar más no está escrito en positivo sería yo vivo una vida libre de humo por ejemplo o yo no tengo deudas no yo soy libre financieramente o yo tengo abundancia económica etcétera presente yo viajaré a Estados Unidos no yo viajo a Estados Unidos la R ¿qué significa la R? la R es muy interesante me encanta y es que tus metas deben ser retadoras claro que sí pero a la vez realistas mira hay personas que yo les escucho yo voy a facturar un millón de dólares este año perfecto primero que todo ¿cuál es tu plan? ¿plan? segundo que todo ¿cuánto te ganas hoy? no 200 dólares oye ¿puedes llegar al millón de dólares? claro que sí pero si no tienes un plan y en 8 días pues no es realista sí deben ser retadoras y realistas retadoras para que saquen lo mejor de ti y realistas para que no te frustres la E es que tus metas deben ser específicas ya hablábamos un poquito de eso yo decreto tener la casa de mis sueños buenísimo ¿y dónde queda la casa de tus sueños? no pues por ahí ah bueno ¿y cuántos cuartos? ¿cuántas habitaciones tiene la casa de tus sueños? muchos ¿y cómo es el piso de la casa de tus sueños? bonito eso no es específico específico es yo decreto vivir allí en Golf Club en una casa de un lote que me va a permitir construir una casa de más de 500 metros cuadrados tendremos una piscina en la parte de atrás una pileta en donde yo me introduzca a las 3 de la mañana y sea helado vamos a tener una luz de neón al interior de esa pileta para yo sentirme como en el cielo básicamente luego vamos a tener una ¿me han dado cuenta? eso es un sueño específico y la M vamos a ponerla por acá es que tu meta sea medible no te preocupes que esto está mucho más organizado y decente en la guía ¿sí? medible tus metas deben ser medibles ¿cómo puedes medir las metas? puedes medirla de 3 maneras manera número 1 vamos a ponerlo por aquí con cantidades entonces supongamos yo decreto tener la casa de mis sueños y va a tener 4 habitaciones ¿cierto? ahí estoy midiendo la segunda manera es puedo medirlo con dinero para el ejemplo de la casa decreto tener la casa de mis sueños y nos va a costar 1800 millones de pesos o para el gaje es del oficio 600 mil dólares y la número 3 y entonces cantidades dinero y fechas y la vamos a tener antes del 1 de agosto del 2022 ¿te fijas cómo esto hace que sea específico? por ejemplo te voy a compartir mi meta y es la meta de este año tal cual te la he puesto en la guía y dice así decreto servir e impactar a más de 5 millones de vidas a través de YouTube medido en el número de reproducciones totales de mi canal a 31 de diciembre de 2019 listo mi querido campeón hasta aquí no puedes continuar si tú no haces este paso ¿qué es lo que debes hacer? simplemente ve ya mismo a la guía imprímela lo que te sugiero si quieres en el computador bueno como quieras eso sí ya es tu gusto y redacta redacta tu meta bajo la fórmula pre bueno pero vamos a ir rápidamente a algo llamado tu razón poderosa ¿qué es tu razón poderosa? es esa ese motor ese impulsador ese esa razón como se dice su razón poderosa que en los momentos difíciles y yo quiero hablarte franco el éxito no es fácil ¿sabes a qué hora me despierto yo? a las 3 de la mañana ¿sabes a qué hora me acuesto? a las 10 de la noche ¿sabes cuántos libros me leo al mes? 6 libros ¿te parece que eso es fácil? no, no lo es ¿sabes cuántas veces antes de empezar a tener un mínimo éxito económico dejé de comer literalmente de comer por comprarme un libro o por asistir a un seminario? te pregunto ¿eso es fácil? no, no es fácil y no te quiero vender una idea de que vamos a ser millonarios en 8 días simplemente aplicando un 1, 2, 3 no, te quiero enseñar estrategias reales no bullshit no basura que es lo que hay mucha ya en libros en videos en vainas que te prometen cosas que no tienen nada que ver estas son las estrategias que me costaron más de 7 mil dólares viajando a Estados Unidos y que te las voy a entregar a ti tipos de razones poderosas tu familia por ejemplo servicio impactar a muchas vidas dejar un legado ¿qué más puede ser tu razón poderosa tus padres? por ejemplo mira con mi esposa nos pusimos una meta económica este año pero la meta económica no motiva lo suficiente vamos a facturar más de 250 mil dólares con nuestras empresas ok es una meta chévere y demás pero ¿qué hacer para que esto se vuelva no un deseo sino una obligación de eso se trata la razón poderosa bueno pues le anclamos una razón poderosa a este objetivo ¿cuál es esa razón poderosa? ¿esto qué es? esto es un barco ¿cierto? es un barco piensa que esto es un crucero un gran crucero vamos a llevar a nuestros padres a un crucero por el Caribe eso es el tipo de razones poderosas que tú puedes crearte de manera intencional para decir yo o hago esto o hago esto sí o sí se vuelve una obligación esto es el propósito igual en la guía te he dejado varios tipos de razones poderosas bien yo sé que pueden haber varias dudas en este momento en ti tú dices es que me da miedo no te preocupes te voy a enseñar a destruir tus miedos en próximos videos lo otro que puedes estar pensando es que yo no he tenido grandes resultados en mi vida tengo 30 35 25 40 50 años cómo sé que esta vez iba a funcionar no te preocupes esto lo has puesto en práctica muy seguramente no así que vas a tener resultados diferentes porque porque te lo puedo asegurar porque es que hay muchas personas que sirven como soporte para esto que te estoy enseñando la otra excusa es oye no tengo dinero yo no puedo hacer esto bueno y si no tienes dinero qué cuánto te está costando esto comprometete y sé disciplinado y lo número cuarto que puedes estar pensando es que vives en un ambiente tóxico tú estás cambiando tu mente pero tus padres piensan diferente tu familia piensa diferente vives en un barrio diferente recuerda que yo estudié en un colegio diferente en donde adquirí hábitos diferentes pero quise salirme de ese círculo y lo he podido hacer y así muchas personas ejemplos gran cardón Will Smith para eso mira ve a mi canal de youtube y mira las biografías que hago todas las semanas y vas a ver N mil ejemplos de personas que han llegado a ser exitosas aunque tuvieron un pasado diferente quiero decirte que al final de todo este entrenamiento de los cuatro días vamos a premiar a las personas que se lo merezcan realmente para eso estamos observándote tu comportamiento en el grupo en facebook si eres de los búhos ¿cuál es el búho? el que solo observa y nunca habla nunca da un like nunca comparte nunca participa no estás en la actitud correcta métete como líder tú eres un líder en todo lado te invito a que sí o sí vayas al grupo de facebook y las tareas que te vamos a dejar en la guía las debes hacer y compartir los resultados en el grupo en facebook hasta aquí hemos llegado al primer entrenamiento ¿qué necesito que hagas? primero es muy sencillo redacta tu meta y segundo define tus razones poderosas eso es todo lo que debes hacer por hoy en el próximo capítulo te voy a enseñar número uno ¿por qué haces lo que haces y cómo hackearte a ti mismo? y número dos ¿cómo transformar tus mañanas para amanecer empoderado todos los días de tu vida? ve ya mismo descarga la guía pon en práctica mi nombre es Juan Camilo Lobera y recuerda que es tu momento de impactar vidas ¡Pum!